Hola mi querido Puerto Rico, yo estoy pero loca, loquita, loca, que llegue el 18 de octubre para llegar a insurrección en Bayamón. Claro, ya estoy ready para revolucionar y llevar a luchadilas femeninas a otro nivel y ya, yo no quiero seguir diciéndolo. Ahora, lo voy a demostrar el 18 de octubre, si contigo Ibelis, contigo Ibelis, yo quiero hacer otro tipo de experimento en la lucha libre femenina. Claro, yo estoy lista ready para ti y tú estás lista ready para mí, pop, ya tú lo sabes. Ahora, muchas cosas que veo en la televisión puertorriqueña, pero no veo la división femenina por ningún lado yo, eso está desaparecido, pues esta que está aquí, en WWW el 18 de octubre, va a cambiar esa percepción y yo quiero irme contenta de mi Puerto Rico, haciendo lo que tengo que hacer. Así que, ya se acerca el día, te veo en insurrección, si no vas te lo pierdes, oíte.